Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo Estamos en Battlefield 1 Y bueno, cuando conquista Al salto al salón del baile Y bueno Vamos a coger el caballito Vamos a por A Y me acabo de chudar con un avión Eh, tanque, ¿te importa? Gracias A ver que podemos hacer Con el caballo Vamos a irnos Aquí por el borde del mapa para Pillar un poco por sorpresa Aunque se me ve Cuidado No me digas que me he atrapado No me lo creo Vale, vale, menos mal Por aquí Bueno, como no Puedo subir Eh, ahí hay uno Corre Adelante Adiós Uf, me matan, me matan, me matan Voy a ir a D Quiero ir a D Hemos perdido el objetivo Bravo Hola ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿No estabas jugando o qué? Me echo la vida Y monto Hola Te atropello, vale Hay otro Vale, ahora vamos allá Vamos a hacer el A13-14 Bueno, hay tres Ojo, ojo, ojo Pero por favor ¿En qué siglo estamos? ¿Cuántos han sido? ¿Tres, no? Sí, sí, han sido tres Con el caballo ¿Qué, estamos en la edad media o qué? ¿Pero qué en siglo? ¿En qué siglo estamos? Vale, capturamos Hay otro No ¿De dos tiros? Un 8-1 No está mal Pero ¿De dos tiros me ha matado? No sé si tenía toda la vida o no Seguramente no Quiero mi caballo, por favor Va a ser que no, ¿verdad? Vamos a jugar con el apoyo Tengo que regalar Voy a hacer cobertura. Uff, a mi me han hecho bien, eh. En serio, que las balas no traspasen la madera, me gusta. Madera de calidad. Buena madera. No, tío, no está el caballo. Venga, tío, hay que pillar. No, 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 no. Yo me salgo. Te reparo, te reparo. Ahí, dale. Mi caballo. Cuidado, jinete. Madre mía. Me paso. Uy, he visto uno. Uy, no sé ni cómo le he cazado. Venga, venga, busca cobertura. Hay que buscar cobertura. Vale. ¡Para! Nos vamos. ¡Andando! ¡Arre, arre! ¡Hola! Adiós. El can. Vale. Pues D, pillamos D. ¡Vamos, caballo! Sí. Mira. Ahí hay otro. Pero en qué sigo... ¿En qué siglo estamos? Me he cargado una patrulla... ¡Hola, Dios! Me he cargado una gota. Me he cargado una patrulla. Me he cargado una patrulla. Me he cargado una patrulla. ¿En qué siglo estamos? ¿En qué siglo estamos? Eh... ¡Vamos ahí! ¡Están... estamos pillándose! ¡Vamos a ir a C! ¡Están... estamos pillándose! ¡No van a ser... ¡¿Y alguien ha ganado?! ¡Munición por aquí! ¡Munición por aquí! ¡Munición por aquí! ¡Munición por aquí! ¡Y una nada también! ¡Hemos tomado el objetivo Charm! ¡Me cae de munición! ¡Munición! ¡Ahí la tiene! ¡Eso es bueno! ¡Hay munición! ¡Tómela! ¡Una granada para ellos! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vale, vale! ¡Ahí me ha dado bien! Recargamos y nos curamos ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Apenas no hay ángulo bueno Creo que por aquí ha habido una zona como entrar o algo así Te reparo Toma munición Caballo 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 Buah yo si que tengo municiones para ti Vaya se ha sobrecalentado Uh hay gente Hola compañero Era obvio que se iban a matar ¿Que? ¡Uy! Era... ¿Sniper no? No era sniper Me ha hecho la cabeza al primer tiro Y no, me ha matado Hemos tomado el objetivo Alpha. Sí, pero bueno... No me lo creo. Había dos. ¿Acabo de hacer tonto? Sí, un poquito. Nada. La mancada de la partida. Y del día... ¡Oh, caballo! Hemos perdido el objetivo Charlie. ¡Venga! ¡Venga! Hemos tomado el objetivo Bravo. ¡Vamos! ¡El opresivo esfuerzo! ¡Salta! ¡Despacio! Conquistamos... Bueno... Recuperamos... Hasta arriba, seguro. ¡Vamos! ¡Venga! Vuelve a la zona de combate. Sí, sí, yo vuelvo, yo vuelvo. ¡Mar PROSUE TODO! Madre mía, me cargo todo. A ver si veo a alguien... Pero bueno... Mira, si no te mueres por las buenas ¿A los tíos tumbados no se los puede matar o qué? Ojo, ojo que franqueo Ojo que no Ojo que voy a morir Adiós Uf, muy mal, eh Venga, que te mato Ahí está Voy a cubrirme El tanque Vale, ya estoy bien Uy, no, te reparo, te reparo Hemos tomado el objetivo, Charlie ¡El objetivo ya estoy! ¡Cállense! ¡Nada más! ¡Agáncense! Toma, brilla Haga esta munición ¡Munición! ¡Justo aquí! Gracias ¡Tome la munición! Gracias, compañero Tome esta munición ¡Hay munición! ¡Tómela! Muchísimas gracias ¡Muna granada! ¡Miserable! ¡Munición! ¡Ahí la tiene! ¡Qué gracioso, amigo! Me la han quitado ¡Médico! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Pero por favor! ¡Hemos empezado! ¡Oh, caballo! ¡No! Tanque, 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 tanque Tanque Vamos a liarlo un poco con el tanque Voy a rodear por esta zona Vamos ganando de momento De hecho estoy viendo un tanque Y un caballo que acaba de espalmar Vale, esta es una muy buena posición Pero hay que Capturar objetivos Y no he fallado No he fallado ¡Sala, sal! ¡Hola! ¿No lo he matado? Tú quédate ahí No le he dado Vale Vale Ahora estos Adiós Te he dado de lleno Y a ti también ¡Viene un dirigible! ¡Viene un dirigible! ¡Hola, señor tanque! ¿Y este? ¿De qué vas? Uy, espera, guerario No, no, tú pillas Vamos más claro Voy a tirar para atrás 21-6 Vale, vamos ganando Tenemos tres banderas Y yo estoy Aguantando esta Otra bestia ha rebotado, macho En el blindaje Y él no Adiós Vaya Y me mata a mí Me mata a mí, no al tanque Que ahora sí, se la acaba de cargar Adelante ¿Quién me ha disparado? Ah, tú Pues a lo mejor vuelvo otro día Venga Píllalo Y nos montamos Ahora voy por aquí Que el tanque se ha ido A ver Maldito ¡Viva! Tú, a ver Madre mía Yo lo bueno es que tengo vida Y él No sé qué hace Pero la mancada ha estado bien, eh Ya llegamos dos en esta partida Vale, pillo por la espalda Muy bien De Tuma Pues mira Ala, sablazo en el cuello Venga Vas Venga Venga Vale, seguimos capturando. Adiós. Adiós con el corazón. Pillamos otro y ya está. Mira tú, qué problema. Pero... Mira, ya han tirado el... Están conquistando y quiero un poquito de follo. Toma, munición. Estamos pegando paliza. Vale, va a tirar gas. Me voy a rodear. Venga, va, 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 va. Hay uno en el árbol que casi me mata. Lo han matado. Estoy al 6. Hemos perdido el objetivo. Salta, gira. No hay nadie. Vale, lanzo una granada. Capturamos la bandera. Me estoy forrando a puntos. No llega, no llega. Está en 1.501 puntos. Así. Y... No, tío. 26-8. Quinta posición. No está nada mal. Y bueno. Espero os ha gustado. Recuerda la receta. Y... Y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!